Hola a todos. Bienvenidos a una noche mágica llena de música, glamour y, por supuesto, amor. Saben que me encantan las historias de amor, y no hay mejor lugar para encontrarlas que en los Latin Grammys. Déjenme decirles que los Latin Grammys de este año estuvieron llenos de momentos inolvidables y románticos. Pero hubo una pareja que realmente se robó el show y capturó la atención de todos. Lucy Vives, la talentosa hija de la leyenda de la música Carlos Vives, llegó a la alfombra roja con una invitada muy especial. Lucy se veía espectacular y radiante. Llevaba un conjunto precioso que la hacía brillar como una estrella en el firmamento. Pero lo más importante es que su sonrisa era más radiante que nunca, iluminando la noche con su alegría. Se notaba que estaba feliz, y eso es lo que realmente importa, ¿verdad? La felicidad y el amor son contagiosos. Fue una noche hermosa para la música, pero también fue una noche para el amor y la aceptación, donde todos celebramos juntos. Y eso es algo que todos podemos celebrar. La música une a las personas, y los Latin Grammys son el escenario perfecto para mostrarlo. La energía en el lugar era palpable, con fans y celebridades disfrutando cada momento. Lucy no solo deslumbró con su presencia, sino que también se tomó el tiempo para interactuar con sus fans, mostrando su lado más humano y cercano. Detrás de las cámaras, se vivieron momentos llenos de emoción y camaradería entre los artistas. La invitada especial de Lucy también fue el centro de atención, y juntas formaron una pareja encantadora que todos admiraron. La noche estuvo llena de actuaciones impresionantes y discursos emotivos que tocaron el corazón de todos los presentes. Lucy disfrutó cada momento del espectáculo, y su entusiasmo era evidente en cada sonrisa y gesto. Al final de la noche, todos se despidieron con la promesa de volver a encontrarse el próximo año, para celebrar nuevamente la música, el amor y la unidad. Así que, hasta la próxima edición de los Latin Grammys, sigamos celebrando la música y el amor en todas sus formas. ¡Nos vemos pronto! Ahora bien, la acompañante de Lucy no era cualquier acompañante. Era su novia, y se veían increíblemente felices juntas. Iban de la mano riendo y susurrándose cosas al oído. Era adorable. El amor es amor, y fue muy inspirador ver a Lucy viviendo su verdad tan abierta y orgullosamente. Eran una visión de amor y felicidad, y para todos era evidente que estaban locamente enamoradas. Son momentos como estos los que nos recuerdan lo importante que es ser fieles a nosotros mismos y celebrar el amor en todas sus formas. ¿Y saben qué lo hizo aún más especial? Toda la familia de Lucy estaba allí para apoyarla. Carlos Vives, su padre, estaba radiante de orgullo. Toda la familia Vives se veía muy feliz y unida. Fue un hermoso recordatorio de que la familia lo es todo. Todos animaban a Lucy y se podía sentir el amor que irradiaban. Fue un verdadero testimonio del poder del amor y la aceptación dentro de una familia. Y el amor no se detuvo ahí. Las redes sociales se volvieron locas con mensajes de apoyo para Lucy y su novia. Personas de todo el mundo enviaban mensajes de cariño y felicitaciones. Fue una hermosa muestra de apoyo a la comunidad LGBTQ+. Y demostró lo mucho que hemos avanzado en términos de aceptación. Fans, celebridades y todo el mundo compartían su alegría y admiración por la valentía y autenticidad de Lucy. Fue un poderoso recordatorio de que el amor siempre triunfa. Sección 5. Más que una cara bonita. La pasión de Lucy por la inclusión. Ahora bien, Lucy no es solo conocida por ser la hija de un ícono de la música. También es una talentosa artista y una apasionada defensora de la diversidad y la inclusión. Utiliza su plataforma para denunciar las injusticias y promover la igualdad para todos. El compromiso de Lucy por hacer del mundo un lugar mejor es realmente inspirador y es un modelo a seguir para los jóvenes de todas partes. Es la prueba de que se puede ser glamorosa y una fuerza para el bien en el mundo. Sección 6. Un legado de amor. El conmovedor homenaje de Carlos Vives. En una noche llena de estrellas y emociones, el legendario cantante colombiano Carlos Vives fue el centro de atención. Su presencia iluminó el evento y su carisma natural se hizo sentir en cada rincón del lugar. La noche se hizo aún más especial porque el propio Carlos Vives fue homenajeado con el premio a la trayectoria. Este reconocimiento no solo celebró su increíble carrera musical, sino también su impacto duradero en la cultura latina y su dedicación a causas benéficas. Durante su discurso se emocionó al agradecer a su familia por su inquebrantable amor y apoyo. Con lágrimas en los ojos, Carlos compartió anécdotas personales que conmovieron a todos los presentes. Habló de los sacrificios que su familia había hecho para apoyarlo y de cómo su amor había sido su mayor fuente de inspiración. No quedó un ojo seco en la sala cuando Carlos habló de la importancia de la familia y el poder del amor. La audiencia, compuesta por amigos, colegas y admiradores, se unió en un emotivo aplauso, reconociendo la sinceridad y la profundidad de sus palabras. Fue un momento hermoso que puso de manifiesto el fuerte vínculo entre un padre y su hija. La imagen de Carlos abrazando a su hija en el escenario se convirtió en un símbolo de amor y unidad familiar, recordándonos a todos la importancia de valorar a nuestros seres queridos. Fue un recordatorio de que detrás de todo gran artista hay una familia que lo ama y lo apoya. La noche no sólo celebró la carrera de Carlos Vives, sino también la red de amor y apoyo que lo ha sostenido a lo largo de los años. Este homenaje fue un testimonio del poder del amor familiar y de cómo puede inspirar a alguien a alcanzar grandes alturas. Sección 7. Rompiendo barreras. La representación importa. Ahora bien, sé lo que están pensando. ¿Por qué es esto tan importante? La representación en los medios y en la vida pública tiene un impacto profundo en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Pues bien, para muchas personas de la comunidad latina, ver a Lucy y a su novia expresar abiertamente su amor es un gran paso adelante. No sólo es un acto de valentía, sino también una declaración poderosa de que el amor no tiene barreras y que todos merecen ser vistos y escuchados. La representación importa y para los jóvenes que están luchando con su propia identidad, ver a alguien como Lucy viviendo su verdad puede cambiarles la vida. Les da esperanza y les muestra que es posible vivir auténticamente sin miedo a ser juzgados o rechazados. Les demuestra que no están solos y que pueden ser aceptados y amados por quienes son. La visibilidad de figuras públicas que representan diversas identidades y orientaciones sexuales, es crucial para construir una sociedad más inclusiva y comprensiva. Es un recordatorio de que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Pero vamos en la dirección correcta. Cada paso que damos hacia una mayor representación y aceptación, es un paso hacia un mundo donde todos pueden sentirse seguros y valorados. La lucha por la igualdad y la representación continúa. Y cada voz cuenta en este viaje hacia un futuro más justo y equitativo. Sección 8. Una noche para recordar. Celebrando el amor y la música. Así que los Latin Grammys de este año fueron mucho más que una noche de música increíble. Fueron una celebración del amor, la familia y la aceptación. Fue una noche que nos recordó que el amor es amor, sin importar quién seas o a quién ames. Y eso es algo que vale la pena celebrar. Fue una noche que permanecerá en nosotros durante mucho tiempo. Sección 9. Mirando hacia adelante. Un futuro más brillante para todos. La aparición de Lucy Bips y su novia en los Latin Grammys fue un momento poderoso que envió un mensaje de esperanza y aceptación al mundo. Es un recordatorio de que todos somos seres humanos que merecemos amor y respeto. Independientemente de nuestras diferencias. Sigamos construyendo un mundo donde todos se sientan seguros y celebrados por quienes son. Porque el amor es la respuesta. Siempre.